o sea hay que dar una buena vuelta para llegar ahí macho no hay camino si está en su castillo que está diciendo pues eso que está diciendo que te lo inventas sobre la marcha me quería que estaba aquí me quería que estaba aquí arriba en la zona esta que tengo descubierto con una mira que no todavía es marrón bueno y un cambio ha sido gastar todavía pues debería capturarla ya sabe va siendo ahora ya ahora ahora voy a ir a por ella te ha puesto que todo lo que cuando se ante el abajo pero ahora ya llevo tres demonios y varias peñas de nivel altísimo entonces cómo comprenderás está en muchacho a ver que me puedo construir porque me puedo construir bien poco vamos a construir que puedo construir la confraria de magos o la mierda de dos si la miedo a los bichos porque ya me deja construir lo bueno son cosas defensivas nada más ahora mismo o mejorar esto así que voy a mejorar esto bien en el siguiente turno ya puedo construir los dragones si quiero aunque lo primero que voy a hacer es darme pasta consumirme el capitolio que cuesta ocho mil pero luego me va dando cuatro mil cada turno me parece no que no estoy en la caja ahora más de tus seres pueden moverse no cancela quiero entrar en la estúpida casa vamos a seguir ahora con otro héroe a lo que íbamos voy a capturar esto lo primero ah huevo no acordarme cómo coño se subía a las tropas ah sí claro espérate que tengo la mierda de la contraseña aquí mostrándose voy a dejarlos todos para atacar en segundo turno la mierda como se subía la gente que ya no me acuerdo como se subía el que dices? la peña que ya no me acuerdo coño tenías que mejorar el edificio ya lo sé eso ya lo tengo no le pique en la en el edificio ya está puede ser ah no vale vale era aquí ya 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 lo tengo ya lo tengo vale que te estás mejorando? pues todo lo que ya tengo tengo dos caballos y tal ah pero no tengo pasta la pasta no se puede mejorar no se puede mejorar se me ha olvidado mirar si podía comerciar contigo o algo ah pero de todas maneras da igual si ahora mismo tengo un buen ejército no creas que no de 22 a 27 que le quito sabes con los osos tengo 61 osos ya macho no me ha dejado atacar el edificio osea estoy a su lado y no me está dejando atacarlo viste prenderme un punto de movimiento así porque si pues no sé tío bueno ya está esta batalla ha sido fácil y sencilla yo ninguna batalla así que vale no he perdido tropas y buf maquinaria de guerra básica o defensiva básica la maquina de guerra no todavía defensiva ya pero la maquina de guerra en algún momento la necesitaré porque ya bueno aún falta pero luego tendré que nos preocupando en capturar ciudades y no tengo nada no perseguir espérate que construyamos todo ahora si nos volvamos a algo mas chero es que ahora lo malo es que estoy pobre y mejorar las unidades cuesta pasta pero claro las mejores me vuelvo bastante chetas defensiva avanzada no llevo bueno el siguiente turno pues yo ya no tengo mucho ah espérate voy a ver la ciudad a ver si puedo comerciar ah no creo freaky que color eres el rojo no? rojo necesitas algo de pasta? eh si me vendría muy bien pero es que ya pasa el turno entonces no se cuanto pues no pero llegará el turno llegará el turno que viene o algo así te mando tres mil las obras básicamente que tengo por ahí te mando tres mil y pico tres mil ochocientos a lo mejor con el y... bueno no se lo que construiré que quiere construir los demonios ya también enviar no se cuando llegarán bueno yo me quedo con diez mil pero luego si necesito pasta ah ya han llegado han llegado inmediatamente tengo ahora cuatro mil ah mira si mira que bien si pero mira como no puedo entrar a la casa a construir paso turno hoy ya pasa el turno quien falta tiene ah no mira ya le había dado no a ti como no le dejaba poder entrar a lo de la tuna al final no has podido luchar nada no se estaba dando click para para pelear estos amarillas no me gustan ni nada puntos de movimientos han ido solo perfecto eso es lo que mola perder puntos porque si 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 por cierto estamos en nieve si es bueno poner lo de lo de caminar no se para tener más puntos de muy bien pero que es lo de caminar que está diciendo porque no no es que no me acuerdo básica logística avanzada o algo así era bueno todas las logísticas te permite caminar más te da mucho movimiento es verdad es verdad además que el movimiento no te da movimiento por zonas entonces como es todo es nieve o rocas o no se que si es prácticamente todo nieve te acabas chupando te acabas chupando mucho movimiento todo nieve salvo la zona del volcán que hay un volcán en el medio este y abajo bueno abajo que es roca que abajo se nota cuando vas por abajo y dices uy ya puedo andar bueno vamos a ver voy a construir la pasta lo primero voy a matar a estos enanos estúpidos lo primero me quedo con 4000 pero bueno en el siguiente turno serán 8000 y así eso está bien bueno y ahora a lo que iba y ahora se puede construir eso precisamente también quiero y ahora pero tofans tengo más pasta aquí para coger tengo muchos enanos ahí enfrentándome pero bueno ostias me acabo de cagar 50 enanos con la magia del héroe macho no se me están uniendo los osos se están huyendo todos y defensiva experta y defensiva experta 24 nada experiencia ah mira hay aquí botas para poder caminar sin finalización ¿donde? ah pues de la esquina de abajo a la derecha mía que cabrón desafiante parís macho aquí hay dragones mina de oro proporciona mil monedas de oro al día que esto lo necesito pero ahora mismo no puedo con dragones de estos me parece que es de nivel 2 ya uff me pone desafiado me voy aquí me voy aquí tengo buen ejército pero son 200 enanos estaban protegiendo un montón de cosicas no sea lo que tengo que hacer yo es bajar ya al piso de abajo para ah no también podría yo voy a cagarme todos de abajo ya jodete yo voy a bajar ya yo voy a bajar ya para ponerle sangre al demonio se van a cagar muy bien friki muy interesante ¿dónde estás? que te veo si es que macho mis peleas lo están haciendo todos los demonios o sea básicamente es que cuando tienes una unidad de estas pues es que lo hacen todo macho que es que lo hacen todo tengo 3 ha sido ah vamos a matar chicos yo no he bajado ninguno yo creo que había enemigos yo en el siguiente turno voy a pillar ya dragones no hay dragones pero ya no voy a ir tengo ya los espectros pero no voy a jugar yo si no que si que voy ah yo ya tengo la siguiente para construir eh los demonios en mi terreno vamos en mi casa no tenía que bajar abajo cada semana por unos pocos a la porra nuevo caballo que no muera al menos buah palizas kinger ¿dónde estás fliki que es que no consigo seguirte nunca a la pista? estoy ah que arriba joder justo arriba mío hay un montón de enemigos hay unos enanos ahí en medio pues son como unos 200 enanos ¿estás al lado de lo del azufre? si vale creo que te has esperado muchos turnos para ir a atacar bueno aunque es la segunda semana en realidad nada más es que no ha pasado tanto tiempo no 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 pero lo que pasa es que es que hay mucha gente ahí o sea no creas que no si si a mí me pone desafiante ahí todavía o sea que imagínate yo me acabo de meterme en algo desafiante le estoy partiendo no pero me han cargado ya que han matado dos caballos ah ya los han matado caballos de mierda ah no perros pero les he matado 125 125 y 125 enanos ¿tanto serán? sí pues no está mal 1200 ¿sabes? de de experiencia ah bueno bueno yo es que ahora me llevo un auto de experiencia por los cofes ala 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 macho ¿qué pasó? es que estos protegían un huevo de cosas o sea o sea 5000 de pasta 700 de esto 20 piedras 20 no sé qué si no sé yo tengo arriba mira y no me da tiempo para yo arriba tengo también unos que son exactamente iguales si 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 bueno tengo dos grupos que son básicamente todo lo mismo eso da da pasta pues a la mira ya me voy a construir el yo es que lo primero que tengo que hacer es bajar para abajo la ciudadela ya me salgo para 2000 de pasta urrrr eso es bueno yo ahora mismo tengo que bajar yo ahora mismo tengo 6000 de pasta bueno y ahora irá aumentando tengo que bajar abajo yo para sí para llevarme para capturar todos los edificios pero vamos primero tengo que conseguir los dragones estos para bajar con para poder luchar más o menos de igual a igual bueno más o menos seguramente oye 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 y ahí arriba también hay algo bien protegido desde luego si no si hay un par de enemigos por aquí arriba siempre que tienen un huevo de de fuerza primero por eso voy a bajar abajo que llevarme ejército a casco por los siguientes turnos y ya subir arriba y empezar a barrer en los siguientes turnos no claro en la semana siguiente tienes que conquistar antes de la semana siguiente si te voy a conquistar un par de cosas en la semana siguiente por lo menos intentaré ver a ver si es cierto donde están los tanes y los dragones que son las unidades machetas y a ver deben estar los más alejados seguramente si es lo que voy a hacer voy a ir a por los que están los que están aquí más apartados estos dos de aquí supongo a ver mira que cabrón aparte se ha partido al dragón sabes quien como mierda me lo he perdido las naranjas no estaba mirando a las cámaras de los otros que ha matado un hero enemigo las naranjas acaba de hacer al dragón al rey y catapum bum bum sabes ah abajo no jodas donde si osea que los naranjas deben estar bien chetos pues si tienen ahí todo regalado tienen ahí un huevo de materiales regaladísimos así verdad abajo estaban a casco porro pero vamos es que ni enemigos ni nada toma para ti si era de ventaja injusta eso mola recuerda ese grandioso mapa de caldo de caldo dutis 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 siempre hay de ventaja injusta por culpa de tini y ahora joder es más 20 de todo es que vaya ah voy a tener 10.000 de pasta vaya pastizal vamos a ver ahora si que cosa alguien ha dicho por fin caballos alguien ha dicho dragonciales claro que si yo creo que si yo no porque no tenía la pasta un dragón nada más bueno tío son claro pero si macho los dragones de fuego de los enanos son feos pero con avaricia macho si no tiene ojos si tiene un ojillo por ahí madre mía si que son feos si tiene un ojillo eh pero feos feos ahí va que no lo puedo pagar que me he quedado con 900 de pasta pfff no miro la cartera friki como te quiero dame dinero devuélveme lo que te deje no se ah te doy donde esta ese dragón lo necesito regalo a rojos no soy verde 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 tu eres el rojo dame dame 1100 1100 1100 me vale te había puesto 2800 que era lo que tenía pero bueno si me pones 1100 ah vale guay dame vale pues entonces ahora si que te compro era intentar la mina no mira si era desafiante ni tu ataca si son 55 zombies de los más paquetes de mierda entonces we activado tío ponía desafiante en serio son los desafiantes ala yo tengo dragones ala 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 si directamente les tiro chido de lentitud a los zombies si no van a llegar nunca jamás bueno yo en este turno no puedo hacer nada más